Hola, hola, bienvenidos a este su canal, Quintana, no, si querrán, bienvenidos a mi canal, yo soy Adrián R. Estoy aquí reportándome, por que he abandonado un poco mis vlogs de YouTube, he andado un poco ocupadillo, pero ya, ya, ahora sí voy a echar ganas, para no abandonarlos tanto. Y pues ahorita ando aquí de noche, paseando a mi perrito, que, para que estire un poco las patitas, o, sí, patitas, no van a decir pies, pero sí, que estire un poco los músculos, y pues también yo, hice un poco de ejercicio, venimos a este parquecito, para perros, y aquí, para que se divierta un poco, y pues sí, aquí, eh, dándoles un poco de, de, update, de, de lo que he estado haciendo, y miren, les presento a Mickey, y te apenas tiene, ya está grandote, y apenas tiene, ¿qué? Tres meses, ¿quién lo quiere? Y sí, vine aquí, para que estirara las patitas, y, pues yo también, jeje, y sé que se divierte, y pues sí, un poco de update, he abandonado un poco mis vlogs de YouTube, y, pues ya lo voy a subir, otra vez, y, no he podido grabar el video del, del, del lago, ahí disculpen, para rato, lo grabo, lo termino más bien ya de grabar, que tengo partes, ya nomás la di, un, terminar, unas partes del lago, juntarlo, hacer la edición, ahí sí, muy profesional, pero sí, hacer el, pues juntarlos, y ponerle, un poquito de ganas, jeje, pero sí, aquí está, estamos, y, pues he estado un poco más tiempo, en, mis videos de TikTok, pues ya los videos de TikTok son más cortos, y, de donde sí he subido más frecuentemente, si quieren seguirme en mi TikTok, abajo en la descripción está, el link, para que ingresen a mi TikTok, y me apoyen también ahí, ¡Ay, Miki! Y, pues sí, apoyen ahí, ¡Miren, miren, miren, miren! No batallé nada, para que aprendiera a hacer eso, nomás le puse un, un premio, y desde entonces, él solito, y cuando ve la rampa, se sube, ¡Ay, que no quiere! Y sí, pues así está aquí, eh, ya voy a empezar a subir los, mis videos de vlog más frecuentemente, eh, y, pues les debo ese video del lago, de Erfner, y, pues sí, ahí, un corto, hay un video en corto, y presentarles a, a mi cachorrito, al, al chiplón de la casa, jeje, el don Miki, y, pues sí, ahí, ya para que sepan un poco más de mí, y, pues, para que vean, miren, miren el horizonte, allá, donde se ve aquella luz, allá aquella luz, no es mi casa, es un restaurante, a ver, se creen, aquí está cerca, es de por donde vivo, pero, está chida este parquecito, para que, se pase, y pasearnos, y hacer ejercicio los dos, yo ando un poco cansado, jeje, no sé qué, y, pues sí, bueno, despídete Miki, Miki, y adiós a la, a los, suscriptores de YouTube, jeje, bueno, ahí nos vemos, se cuidan, denle like, suscríbanse, y, compartanlo, eh, ya estoy de regreso, a darle con todo, nosotros podemos, jeje, a darle con todo, y, ya en estos, ya si la otra semana, ya subo ahora si el video del, lago, y pues, voy a tratar de subir, eh, videos de Perris, dos por semana, o uno, y si no, pues subo música de los, que subo del, libre de copyright, también, este, si conocen gente, que quiere serse YouTuber, limita música libre de copyright, pues la música que estoy subiendo, y ahí, para que la editen, y la pongan en sus videos, y, pues sí, ahí estamos, show show, ah, pues vuelvo a repetir, ya se me olvidó, de, abajo, en, en la descripción, les pongo mi link, para, que se suscriban a, Tik Tok, y pues me apoyen un poquillo ahí, y, y, otra vez, like, eh, suscribanse, compartanlo, y, ahí nos vemos familia, amigos, eh, suscriptores, y, todos, chao, se cuidan, adiós. Chau, 엘, y, etc., Gracias por ver el video.